Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡BARGUACHOS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Lo sé, es la nueva intro que tenéis desde hoy hasta hoy porque mañana se me habrá olvidado Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos el día de hoy con la cuenta de Shaspect el sospechoso, le he cambiado el nombre, me he venido arriba la foto sigue siendo la misma de un maldito perturbado y para todos aquellos que seáis nuevos, el resumen breve En mi cuenta principal tengo el máximo rango, tanto en 2 contra 2 como en 5 para 5 lo que quiere decir que ya jugar más ahí era que me reventaran la cara porque soy malísimo Así que decidí crearme una cuenta nueva para ver cómo estaban los rangos bajos y cómo están cargados de hacker Pero es que el día que no te tocan hacker, te tocan más hacker y el día que no te tocan más hacker, la tercera vez la broma ya no hace gracia pero sí, marchetos En el último vídeo, a pesar de que nos tocaron contra unos hacker y una partida completamente normal, ganamos la última y nos subieron a Sheriff La serie en un principio era literalmente jugar contra hackers hacerles la vida imposible, han salido vídeos espectaculares De hecho, el top 3 de mis vídeos seguro que hay uno de hacker Fue buenísimo Cuando me banearon una semana, por ejemplo You didn't shoot any rounds, why? I report you anyway ¡Ay no, wey! ¡No le he hecho daño en toda la partida! 7 días, 7 días Así que el día de hoy volvemos Vamos a intentar ya batir ese nuevo récord de conseguir Global Elite en esta cuenta sin Prime Como estáis viendo por aquí, yo ya he jugado una partida de 5 contra 5 para ver lo que había Supongo que en el canal lo habéis visto ya Supongo A ver, vamos a dar a jugar Compañero, Train, Cobblestone, Inferno serían los típicos En el resto me pueden poner la cara fina Pero ¿sabéis qué pasa? Que hemos venido a jugar Oh, tengo una cosa para deciros A ver si sabéis lo que digo Loco, loco, loco Dilo rápido Me voy a cambiar el nombre En vez de llamarme de Suspects me voy a llamar Loco, loco, loco Loco Loco, loco ¡Bah! Buenísimo Es una puta mierda de jugador ¿Can you fucking refrag or do something? Esta era mi partida de subir, tío ¡Hala! ¡Madre mía! Solo habréis visto la última ronda Con eso no hace falta resumir lo que ha pasado durante toda la partida Me he tilteado muchísimo, muchísimo Me ha tocado un compañero que no hacía nada Bueno, chavales, primera partida oficial Lo de antes ha sido solo un sueño Una maldita pesadilla Nada era real El problema es que hemos jodido la racha de victorias Hemos roto la racha, tío Teníamos un abuelardo Vale, chavales Comienza la partida ¡Hello! ¡Hello, my friend! ¡Hello! ¡No hay comunicación! ¡Chiu! ¡Hostia, como hay mea! ¡Wow! ¡Oh! ¡Uy, qué mochita más agradable de repente! No he confiado en nada en ti ¡Bah! ¡Buenísimo! ¡Wow! Bro, you are the best You haven't got hacks No, I don't have hacks ¡Nice! So, you are good player Thank you You are welcome You are the best player Oh, you too, bro No, YouTube, no Low 46 in 2 Bueno, chavales Tengo que ayudar a mi colega, eh Solo para digger What rank are you? You are a smurf, right? ¡Nice! What rank are you in real account? I'm global elite, bro Yeah 2 versus 2 5 versus 5 I'm the best player Spain Toros Como me delta He's coming Ok, flash I don't know where is the last No me sé el mapa, tío Nice Well played Follow me, follow me Follow me Look that Look that Yeah, 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 yeah Do it Wow Lo quería trolear El troleador salió bestialmente troleado It's me, it's me I'm flashing you Let's go Very good I'm picking Tri Play Yeah, nice We'll play it Can you sing something On Russian? Let's go I sing your song On Russian Ok Ok Kajula Kajula Bro Can you say When we kill one Or When we won a round You must to say Puto suelo Puto suelo You know It's like Go to the fucking floor When you kill someone Ok I go with you Puto suelo When you kill one Ok Grenade 3 2 1 Wow That tap Puto suelo Puto suelo means Like Go to the fucking floor When you kill An enemy Ok It's easy 2 with me 2 with me 1 half HP Easy You want to die Can you drop me an AVP For the last run Thank you Puto suelo Es muy buena Versión de una Another tap What the fuck Bueno La verdad que la partida Está siendo muy divertida Con personas Que de verdad O sea Yo siempre que juego Una partida con random Me encanta la comunicación Soy muy abierto Soy socialmente La hostia Eh What Puto suelo No Puto suelo Is not like Fuck you Bueno I'm youtuber You know what Mean youtube Youtube Yeah Wow Mi aim Nice Fuck You've got Another screen If you have A channel On youtube Please Give me The link On your channel Fuck Hello I think Yeah 95 In 7 Bro Ok Let's go One Game Next I want to rank On this account Me choco Lega What the fuck You're back How How he Come Too fast How he How he So How he Come I need to win This game Right now Venimos de palmar Una partida Que ha sido horrible I jump Easy Ok Ok wait I'll follow you I planned Fake GG I invite you Ok Another game You wanna play Another game Ok let's go Vale Oye Me sorprende que hayamos conocido un tío agradable tío Invitar Y no solo eso Que le voy a agregar como amigo tío Va a ser mi primer amigo Añadir como amigo Marre Marre Es lo que te digo O sea Que buena persona chaval Vamos a liarla A ver que tal el colega en esta Bueno cobblestone Desde luego es mi mapa Aquí venimos a reventar O sea cuando elijo mapas Como cobblestone Train O inferno Son mapas que me se los pick I need Nine Zero Ok Vamos a liarla Maybe drop Nice Nice cover Que bien tío Oye me está sorprendiendo mucho el nivel de este pavo Pero mucho eh De verdad El guiri con el que he jugado la primera partida Es que ahí ni se acerca Este tío sabe jugar I've got smoke bro I haven't got health Joder macho 75 en 4 Wow Que asco tío Joder que mala suerte Not again Joder macho Joder macho Juega solo a digger Va volando Me come los we Just smoke Nice Well played Es lo que os digo O sea Juega bien tío Juega muy bien Me mola Que hostia me ha dado Por cierto Hablando de la vida es bella Oye de verdad tío Es que los estoy dejando a todos reventados Me ha dado daño por ronda 1-0-8 1-0-8 Es que mato a más de uno por ronda Llevamos 6 rondas Llevo 5 kills Nice Tío es súper agradable macho Es súper agradable el pavo tío Jugando con la persona más agradable del mundo No fucking way Oye de verdad tío Porque tengo esta puta mala suerte tío Le da el click derecho sin querer Le da el puto click derecho sin querer Me he puesto las ráfagas Me ha escuchado y me ha salido de prefire Ok let's go long Fast Tío me encanta como vive este tío El juego chaval Let's go One year Nice Good job Don't worry about the flash Thanks Thank you bro Es la primera persona que agrego creo en esta cuenta Okay I follow you I've got the smoke Okay Fuck Fuck One push Nice Very good bro Uff Que apurada tío Joder No tiene nada que ver La partida De CT con la de terror Absolutamente nada No fucking way No fucking way No fucking way Yeah 87 in 3 Let's go long La verdad es que el tío se apaña Es lo que os digo tío Me encanta este chaval Es como lo más feliz del mundo tío I'll flash you And I go long Okay Okay Drop GG my friend Nice to meet you I need to go I need to go On other day we play Okay No sé si me entiende Porque mi inglés es una puta mierda Hola chavales Hasta aquí el vídeo 17-6 Mirad que íbamos mal de De CTs Pero al final lo hemos apañado muchísimo de terror Así que GG No nos suben Obviamente por la primera derrota de todas Hemos jugado contra un Supreme Y contra un Nova 3 El Nova 3 ha jugado bastante bien Para ser Nova 3 No sé si será también el Asmur Desde luego este tío Juega raro Pero las pegaba tío Así que Bien Buenas partidas Bueno nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Recordaros que esta serie es por Y para vosotros Obviamente Sí que es verdad que me encanta jugarla Pero si no fuera por todo el apoyo Que está teniendo esta serie No habría más episodios Así que Deja tu me gusta Suscríbete Recordaros que Tenéis skin club en la descripción 15% de bonos Por si queréis echar un vistazo Y aquí tiene un mogollón de skins nuevas Nos vemos Y hasta la próxima Viva los hackers O no ¡Suscríbete al canal!